¡Dominio! Ahí están, chavales Tomen el objetivo Ah, no, la que tiene el Pablito Perdimos ya Ahí está Ahora me salguis en amarillo de su vídeo sin YouTube Avión espía listo Pues mira, ahí no tiene, tío Eh, tío, que se va a ver amigos sin YouTube Se va a ver amigos sin YouTube, me da ilusión, tío Avión espía a la espera